Bueno, queridos niños y niñas, estamos una vez más en el Battle over Stalingrad, que acaban de sacar ya su versión al 50%, por fin tenemos trims y por fin tenemos otros aviones, vamos a ver un poquito por encima lo que nos ofrece, que conste que cada día me recuerda más al Race of Flight, que es un simulador que estoy revisando ahora, bueno tenemos la opción de Quick Mission, en el que podemos seleccionar una área en la que queramos salir y tenemos la opción de un avión solo, por ejemplo para atacar a tierra, de uno contra otro, duelo y luego de grupos, podemos hacer una selección específica, más específica de lo que queremos, por ejemplo, vamos a coger este, podemos seleccionar el avión que queramos de todas estas opciones que tenemos, los 109 F4 y G2, el IL-2, el Stuka, el A5, el A3, el Perska o el Yak, las animaciones ya están bastante más curradetas, vamos a ver, por ejemplo, el A5, vamos a seleccionarlo, también podemos seleccionar la altura en la que aparecemos, voy a aparecer aparcado, Runways con el motor encendido y luego en el aire puedes elegir la altura en la que quieres aparecer hasta un máximo de 6.000 metros, yo voy a aparecer aparcado para verlo desde cero, el tiempo también lo podemos cambiar con el viento, turbulencias y el tipo de viento, entre overcast que es cubierto, heavy, average, o sea, overcast es muy cubierto, heavy, mucha nube, average, cloudy o clear, vamos a poner cloudy, vamos a poner alguna nubecilla, y sin viento ni turbulencias, venga, podemos seleccionar que queremos en el suelo, vamos a poner vehículos nada más, y trenes, por si, bueno, no vamos a volar, o sea que solo voy a enseñar las cabinas, vamos a empezar y vamos a ver el primero, muy bien, el mapa inicial, como veis, se parece un poquito al del ROV, tenemos aquí la base desde la que salimos, y luego tenemos unos vehículos, no sé si son estáticos, etcétera, etcétera, podemos ir al plane setup en el que seleccionamos, bueno, pues las cosas especiales, por ejemplo, flat with screen, a ver si, ajá, ¿qué será esto de aquí que sea flat o que sea, ah, sí, 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 mira, ajá, qué bonito, RPK, ¿qué es esto de aquí? RPK-100, ¿qué será un tipo de munición o qué? No sé lo que es, bombas, o bombas, tipos de bombas diferentes, RPK-100 no son cohetes, ¿no? A ver, no tengo ni idea de lo que son, 10, RPK-10, o será algo que lleva dentro, bueno, bueno, vamos a probar, ah, podemos guardar aquí, payloads, la convergencia, que no se puede modificar, y el combustible, aceptamos, no se puede modificar todavía, está todavía en fase beta, muy bien, las cabinas, mirad, muy bonitas, muy curradas, animaciones, por ejemplo, aquí de, de abrir los radiadores, y por fuera también, a ver si vemos, fijaos en el detalle del radiador, abriéndose y cerrándose, los trims ya funcionan, no sé si se verá aquí, sí, mira, mira, baja el trim, y sube el trim, qué maravilla, los trims se ven también en el modelo externo del avión, ¿eh? Os fijáis en la, aquí en los, en el timón de profundidad, fijaos cómo se mueve el trim, puedo acercar más el zoom, yo creo que esto es lo máximo, precioso, tío, precioso, la única pega es que se hace con botón, el sonido de más está muy bien, fijaos el sonido del viento, no sé si se lo oís, cerramos la cabina, vamos a arrancarlo, mezcla a tope, vamos a abrir, dale, freno hidráulico, flaps, hay algún indicador en cabina que me marque cómo están los flaps, así, este ahí abajo, miradlo, ese es, vamos a ponerle 10 grados de flaps, pitch, la temperatura la tenemos ahí, estamos a 70 grados, o sea que estoy, en principio podría ir, vamos a, a meterlo así campo otra vez, el trim funciona con botón, ahora, es de gracia que lleva el mando para adelante, pero hemos visto que en la cola también influye, reflejos, estamos en el aire, subimos tren, vamos a ver por fuera cómo se ve, muy bonito, muy bonito, subimos los 10 grados de flaps, volvemos adentro, el tracker funciona bastante bien, ah, mire, tengo, ahí puedo ver las, abrid el, el reador, tiene un, un efecto visual, los, los call flaps, vamos a ir hacia aquella zona, dispara, diametriadora, ah, este solo tiene cañones, no tiene diametriadora, la 5 es precioso, la verdad, muy bonito, muy bonito, tengo que acostumbrarme a utilizar el, a utilizar el, el trim con el botón, las imágenes, el humo, todo es muy, está muy bien hecho, no vamos a hablar de las características de vuelo, este la vea muy bien, por lo que puedo ver, pum, pum, ah, mire, tenía también como el 109, tenía slats, se vuela más cómodo, más fácil que el, que el clod, no tan fácil como el IL-2, mira, las explosiones, la verdad es que se ven muy bien, y cuando vuelas bajo, la sensación de realismo es muy buena, el humo también está muy bien hecho, y las nubes, y los efectos meteorológicos en general, tienes una sensación fantasmagórica, está muy bien, bueno, vamos a probar otra abierta, bien, la cabina también es muy bonita, muy realista, este tiene, esto es para abrir el, y ese por qué no se me abre de ahí abajo, ah, sí, estos son los dos radiadores, creo que no tiene radiador de frontal, de cold flap, ah, puede sacar la, ah, puede sacar la cabeza por la ventanilla, cuando tienes cerrado, abierto la cabina, ah, no he visto las luces, también las luces son chulas, y tiene también luces exteriores, como se hace, con esto es, no, y tiene luces de landing también, creo, ah, mira, ahí están las luces de landing, esto tendré que configurarlo, muy bonito, mira, la luz de landing, ahí está, también tiene los, el movimiento de, fijaos en los radiadores, uno, este es el de, imagino que el del aceite, y este es el del agua, no lo sé, supongo que sí, muy bien, vamos adentro, vamos a arrancarlo, cerramos cabina, la vez que no hacía falta cerrar cabina, esto es la mezcla, tal que antes no se me activaba, mezcla abierta, creo, o la tengo al revés, no, la tengo al revés, o la tengo bien, digo, muy bien, flash, en verdad que solo tienen dos posiciones, en este, arriba y abajo, sí, o sea, que lo vamos a poner, lo vamos a poner, para despegar, picha a tope, la temperatura, la tenemos por algún lado, sí, temperatura 70, en teoría deberíamos poder despegar ya, tiene mucho par, tiene un par brutal, vale, coge revoluciones, así nos entrenamos contra ese muro, tenemos un poquito para arriba, compensamos, vuela muy bien, o sea, todos los aviones son muy estables, subimos, vamos a bajar un poco de pitch, se me olvida, ajá, vale, quizás deberían de dar la posibilidad, de poner el pitch en una rueda, todos los aviones tiemblan, es algo que me llama la atención, pero claro, debía de ser así, vamos al modelo exterior, muy bonito, este tiene ametralladora, y también tiene cañón, ametralladora, las dos cosas, y cañón solo, a la vea, un poco más lento que el la, pero no lo hace mal, tampoco, y ahora con los trims, ya podemos pilotarlo, y volar con una cierta, mira, el inclinómetro está bugueado, os fijáis que está a la izquierda todo el tiempo, no tiene trim de router, una preciosidad, los relojes de temperatura funcionan bastante bien, de hecho está cambiando, el altímetro, el velocímetro, o anemómetro, todo funciona, y vamos a probar otro, otro avión, la cabina curradilla, como siempre, este es el primero que tuvimos, abrimos los dos radiadores, mezcla, hacia abajo abiertos, hacia abajo abiertos, mezcla, trim, lo tenemos ahí, freno de presión, las, los flaps, que fijaos, hay un indicador, que funciona, muy bien, cañón, pero no tiene metralladora, ok, esto debe de ser un, un émbolo para, porque tiene un cierto movimiento, porque no me dispara la metralladora, fijaos, le doy, a ese botón no dispara, pero el cañón sí, que raro, bueno voy a arrancar, picha a tope, vamos a ver el modelo exterior, muy parecido al jack, tiene también, mira, el, adelante, y atrás, los dos radiadores, pero no, no tiene de, obviamente de, no tiene cold flaps, porque eso es para motores rabiales, muy bien, cerramos cabina, trim, también los tiene móviles, que eso me mola mucho, vamos a despegarlo a la brava, ahora podemos trimarlo, maravilloso, muy potente, veo este simulador, tiene todavía algunos bugs, el inclinómetro también está mal en este, está completamente girado a la izquierda, uy, que lento vira este, y rebajar un poquitín las vueltas, vamos a probar los 500 o los 400, los 400, trimamos hacia abajo un poquito, yo no sé si es para simular que tengas que darle a la rueda, que no te permite hacerla, porque con botones más incómodo, vale, y vuela bastante, Dios mío lo que tarda, fijaos, le estoy dando al mando, eh, mira lo que tarda en virar, uf, uf, que poco la veo tiene, a ver, ¿por qué no me deja tener vistas externas ahora? solo me deja esta, no me deja la de lateral, bueno, pues ahora ha quedado pillada una tecla, muy bien, la visibilidad en cabina es excelente, la verdad es que estoy muy, muy contento con cómo están quedando las cosas, trimamos un poco hacia arriba, es pesado este, uf, Dios mío, qué ladrillo de avión, esto me parece que es para ataque a suelo, porque lo que sea para combatir, va a ser poquito, eh, el Lach 3, qué ladrillaco, bueno, probamos otro avión, a ver la luz de cabina, ah, mira con esto, ah, dos, dos posiciones, una de instrumentos, y otra de toda la cabina, precioso, eh, va a ser muy, muy chulo, este simulador, probamos siguiente avión, algo hecho, que ahora no me deja darle al escape, ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? un poco mejor, bueno, un poco mejor, pero no mucho mejor, no, sigue, sigue siendo lento, de respuestas, la metriadora dispara ahora, o sea, que probablemente este, sea hidráulico, o alguna cosa así, antes no disparaba, porque estaba el motor apagado, vamos a intentar aterrizarlo, ahora que tenemos trim, a ver qué tal aterrizan estos aviones, ahora sí que bajo los flaps, bajamos el tren, no sé dónde tengo la velocidad, estoy entrando muy rápido, es que no sé dónde está el velocímetro, uff, mira qué bote, mira qué bote, con ese bote, motor y arriba, y intentarlo de nuevo, la velocidad la tengo ahí, va a 250, ¿no? así es imposible, no voy a meterle tanto flap, voy a meterle a mitad, bien, modelo exterior, vamos a verlo, con sus correspondientes trims, que ahora sí funcionan, ahí están, y luego en, debajo del avión, podréis ver, no se ve bien, pero se cierran y se abren, los, arregadores, vamos a arrancar el motor, pitch a tope, mezcla a tope, arrancamos, cerramos, cortecilla, a ver la luz, vale, como el otro, dos posiciones de luces, los flaps son sólo de dos posiciones, no llevamos a artillero trasero, no llevamos a artillero trasero, bugueado, otra pie, en el inclinómetro, voy a llevar un poquitín hacia arriba, hacia delante, digo, bien, estamos en el aire, subimos, no, esto no, hombre, subimos tren, dale, una luz, dos luces rojas, activamos un poquito, a ver, modelo exterior, vamos a ir a abrir los radiadores, vamos a cerraros un poquito, muy bonito, muy bonito, ametriadoras y cañón, vamos a ver desde delante, ametriadora, hostia, qué bonito, la ametriadora, y el cañón, precioso, precioso el avión, precioso, a la vea muy bien, gira muy bien, para ser un bombardero pesado, bueno, un jabo, un gran avión en el Sturmovic, muy bonito, muy bonito, vamos a probar otro arbuso, fantástico, fijaos, qué bonito, tiene, desde atrás, tiene trim de, a la veo, de profundidad tiene, de la veo, lo tiene ahí marcado, pero no sé si funciona, si lo tienen activo, vamos a ver interior, aquí no veo que se abra nada, no veo que se abra nada, bien, flaps de, perdón, radiadores de aceite y agua, a ver, si estos son los de aceite, no se abren mucho, y estos de agua, no parece que haya otro, yo por si no se los dejo, los dos abiertos, ¿qué más tenemos aquí? flaps, y algún indicador, de posición de flaps, ah, mira, ah, sí, sí, el de agua está ahí, míralo, como se abren, bueno, vamos a bajar los flaps primero, tenemos ahí temperatura, bueno, por si acaso es hidráulico, voy a arrancar los motores primero, tenemos ese trim, yo creo que tendríamos que tener un trim también lateral, pero, aquí no lo pone, esos de ahí son trims, de ahí a la izquierda, mez, la mezcla, muy bien, arrancamos, arrancar los dos motores a la vez, voy a aprovechar ahora que tengo, gestión individual de motores, creo que los tengo al revés, vale, el uno es el dos, y el dos es el uno, increíble, freno, vamos a despegar así, y ya está, subimos flaps, a ver qué tal vuela el perska, el detalle de los amortiguadores, huepa, estamos en el aire, ah, sí, sí que tiene trim de, ala veo, no lo, no tiene animación, pero se ve en la, en el yoke subimos tren y bueno, vuela bastante bien hay un artillero de trasero a ver las luces de cabina dos posiciones como el otro muy bonito, muy bonito muchos detalles ametralladora muchos detalles y esto es trim de alaveo, no es trim de rudder no sé si tiene trim de rudder, tengo que mirar luego en las opciones porque entonces no tengo ningún botón para él voy a utilizar éste una preciosidad ah, y la mira de bombardero a ver, a mírala oh, qué detalles qué es esto ah, y con el mouse se puede se puede seleccionar ah, airspeed altitud qué chulada compass heading qué maravilla mira, se puede seleccionar el viento la velocidad todo, todo, todo la altura, el airspeed cuántas bombas queréis soltar qué maravilla qué maravilla no tengo puesto lo que pasa es que no se puede subir la mira se podrá subir la mira eso tengo que mirarlo ah, mira sí, 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 gira esto sí se asocia a un a un rotary esto puede ser la caña de España no sé si es posible ponerse en el artillero trasero pero no he mirado cuál es la tecla una preciosidad vamos con el siguiente avión ah, que no me deja salir contra ah, en cuanto te pones en la artilla y en el bombardero se nivela vamos con el siguiente avión tire trim mira que tiene incluso un marcador ahí del trim pero no tiene estabilizador pitch vale, arrancamos este tiene frenos diferenciales a cada rueda no sé qué le he dado ah, los flaps a ver F2 o solo aerofrenos le he dado algo sin querer ah, estos son los flaps ya los tengo arriba pero tienen como varias posiciones ¿no? los flaps sí, he quedado varias veces a ver, a ver vuelo a cabina sí, le das una vez y baja le das otra vez y baja más sí, le das hacia arriba y sube vale perfecto esta puertecilla de aquí en algunos aviones se abre no sé en este en particular vamos a meterle potencia ya y vamos a despegarlo ah, se me olvidó cerrar la cabina no sé lo que ha hecho pero me ha cambiado de ¿por qué me ha cambiado de lado? al cerrar la cabina me la abre si voy adelante me la abre no sé por qué yo creo que hay un botón pillado por eso me está dando problemas a ver, esto es alt-c cierra cabina así me la cierra no sé por qué al dar al botón se me cambiaba de posición debe haber un botón pillado vale, ya lo miraré después a ver, ¿tiene trim de... ¿la veo? no muy bonito si tiene uy, lo he quemado ese humo no es cosa buena sí, lo he quemado probablemente se quema muy rápido pero bueno la cabina, ¿qué es lo que importa? es una preciosidad seguimos teniendo el bug este de... el bug de... del inclinómetro vale, vamos a probar otro avión pitch y demás vamos a verlo por fuera un avión precioso donde los haya el radiador es automático en este también vamos a cerrar cabina y arrancarlo los trims los tabs no funcionan pero funciona el compensador que este mira que te compensa toda la cola entera y esto sí que es una rueda ok nunca lo he visto en funcionamiento vamos a... yo creo que esto tiene un radiador automático pero por si acaso voy a abrirlo todo los radiadores que tengo vamos a arrancarlo este tiene inclinómetro y horizonte artificial no sé si el EFE lo tiene supongo que la cabina será muy parecida estamos en el aire el G2 vuela fantástico y vamos a hacer el compensador en la mano mucho más práctico subimos el tren voy a meterlo por debajo de 25.000 vueltas pista exterior sonido es maravilloso tenemos a metralladora y cañón joder que que bien hecho está los slats entra en pérdida entra en pérdida entra en pérdida ahora sí que entra en pérdida y y con facilidad mira como lo metí pum y por último el último avión cabina muy parecida con relojes un poco distintos cabina parecida pero no igual casi todo automatizado vamos a verlo desde fuera no sé si el radiador también es automático en este en ese caso voy a comprobarlo parece ser que sí porque aquí no muevo nada cierro cabina arrancamos motor hay las luces no me fijé creo que el motor es el mismo que el del G2 solo cambia el armamento también tiene el compensador del otro que vimos antes ahora vamos al aire G muy muy currado al avión fantástico mucho rate de giro un avión espléndido y bueno eso es todo vamos a ver cómo puedo saber cuánta gente tiene el servidor no pues bueno da igual antes de entrar lo pone me parece cuando coges el servidor pone cuántos hay oye lo de las nubes es espectacular si la nube está en la marimera ese avión es un Yak lo de las nubes es un 109 109 Contra el sol, cojonudo Tenía uno aquí Qué rápido lo destruyes Unido Hadas por las salas Unido Ocho Toma 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 Toma